qué pasa mi gente aquí les habla su amigo de siempre leonardo navarro más conocido como el máquina antes de comenzar el vídeo quiero dar las gracias a todos ustedes por los comentarios el cariño me pasaron muchas cosas en la publicación que tanto en facebook como en instagram donde fui elegido por zumba chile en el aniversario número 16 que se hizo nada más y nada menos el 2 de octubre tip en el espacio bunker como creador de contenido compartiendo lo que más me gusta que es bailar y alegrar a la gente y eso que había mejores que yo pero bueno me quedé sin palabras hubo emociones también compartir con mis colegas y amigos sorpresas en todo momento reconocimientos por la trayectoria y pucha que lo pasamos bien hubo de todo y lo otro es otra noticia también que les quiero contar hemos superado los 2000 suscriptores en youtube y seguimos avanzando se vienen cosas buenas así que yo necesito que estén atentos a lo que se viene y bueno para celebrar ambas cosas les traigo esta tremenda salsa desde mis raíces curico city para que lo bailen y lo gocen también les invito a que me den muchísimo amor denle mucho me gusta un buen like compartir en todas las redes sociales suscriban al canal y activar la campanita para que no te pierdas de nada ahora sí mi gente vamos a bailar no te quiero no te quiero no te voy a ver no te quiero Tengo un amor que me quiere, me mima y me da cariño Tengo un amor que limpio de mil penas mi corazón Tengo un amor que cuando enfermo cura con sus besos Tengo un amor, es un ángelito que me ha enviado Dios Tanto me ha dado ese amor Que ya no quiero otro querer Tanto me ha dado esa mujer Que me ha llenado de placer Tengo un amor, tengo un amor, tengo un amor que me hace bien Tanto me ha dado ese amor que ya no quiero otro querer Tengo un amor, tengo un amor, tengo un amor que me hace bien Tanto me ha dado ese amor que ya no quiero otro querer Tengo un amor que cuida mis besos y da mil caricias Tengo un amor bonito y sincero como tú no hay dos Tengo un amor que cuando enfermo cura con sus besos Tengo un amor, es un angelito que me ha enviado Dios Tanto me ha dado ese amor Que ya no quiero otro que no Tanto me ha dado esa mujer Que me ha llegado de placer Tanto me ha dado ese amor Que ya no quiero otro que no Tanto me ha dado esa mujer Que me ha llegado de placer Yo solo vivo por su amor Que ya no quiero otro que no Se enamoró mi corazón Que me ha llegado otro que no Para ti, para ti, solo te canto a ti Tengo un amor, me enamoró Y ya no quiero otro querer Tengo un amor, solo vivo por tus besos Para quererte mi vida Tengo un amor, yo te quiero, yo te quiero, quiero Tengo un amor, como tú me quieres a mí Tengo un amor, somos almas que melas Tengo un amor, yo canto para ti Tengo un amor, amor, yo canto para ti Gracias por ver el video.